La fluidez de la fuerza, la fluidez de la paz, la fluidez de la alegría, la fluidez de la alegría. Entonces, cuando esa fluidez se interrumpe, en lugar de fuerza, sentimos debilidad. En lugar de paz interna. Y en lugar de paz interna, sentimos frustración o ruido. Y en lugar de alegría, tristeza. Y en lugar de alegría, sentimos tristeza. O depresión. O depresión. Que es una mezcla con... Claro, sin fuerza, sin energía y con ruido. All right. How we feel. There we are, without joy, without happiness, without force, and without energy. Yeah. Si tenemos un ratito más. Oh, si, tenemos. Tenemos un... Tenemos un... We're going to write, see if we have another time, if we have a little more time. Podemos incluir el principio nueve. ¿Por qué no? Right, why not? So let's now include the ninth principle. El de la libertad. Which has to do with liberty. Que dice... That says... Que cuando perjudicas a lo demás, quedas encadenado. That when you harm others, you remain enchained. De eso, te libera el principio diez. This liberates the tenth principle. Pero si no perjudicas a otros. But if you don't harm anyone. Puedes hacer cuanto quieras con libertad. You can freely do whatever you want. Sin autocensura. Without... Without self-censorship. And... I'd like to leave it again. Okay. In English, just to give it continuity. When you harm others you remain enchained. But if you do not harm anyone, you can freely do whatever you want. Entonces, ¿cuándo perjudico a otros? When do you prejudice others? Como dice el principio 10. When the 10th principle says when you don't treat them as they were, as you want to be treated yourself. Eso, pero eso no lo dije en español, pero no importa. Cuando tratas a los demás como quieres ser tratado, te liberas, que es lo que dice el principio 10. Y complementa el principio 9, que dice que perjudicar a otros está en cadena. Uh-huh, right. So I would say, he was explaining that the 9th principle, which is what I just read, and explains the 10th principle, which is when you treat others as you want to be treated, you liberate yourself. Estos cuatro últimos principios. Those four, um, those four last principles. Son una estructura. Como acabamos de ver. A structure. Right, as we've just seen. Una estructura que muestra. A structure that demonstrates. Que perjudicar a otros en cadena. Because if you, if you prejudice others, you enchain yourself. En cambio, tratarlo como uno quiere ser tratado, libera. But if you treat them as you want to be treated, you liberate yourself. Y para eso, uno tiene que. Y para eso, uno tiene que salirse de los mandos. Get away from factions. Leave factions behind. Bueno. Primero, como dice Silo, comprender. First, as Silo says, understand. Que si uno, de pronto, se encuentra en un bando. If you find yourself, um, in a moment, inside a band, inside a faction. Tiene que reconocer que no lo ha elegido. You have to first recognize that you didn't elect it. That you didn't choose it. Y entonces, si uno no lo eligió. And then, if you understand that you didn't elect it, that you didn't choose it. Estar involucrado en una contradicción de bandos. Ajá. Involucrado. Involucrado es metido. Enveloped in a contradiction. No. Sí, está bien. Enveloped in a contradiction of... Situation. De situaciones. Of situation. Of a situation. Of the situation. Yeah. Uno no tiene ni libertad. El principio nueve. One doesn't have liberty. Ni solidaridad. Ni... Nor solidarity. Ni puede acumular actos unitivos. Ni puede acumular actos positivos. Ni puede acumular actos positivos. Este... Entonces... Volvemos al principio de la conversación. Ajá. Y entonces, therefore, we go to the beginning of our conversation. Si uno se libera... Si uno se libera... If one liberates oneself... De... La muerte como una contradicción... Of life as a contradiction. From life as a contradiction. La vida... Tiene sentido. Life has meaning. Porque solo hay que superar dificultades e inconvenientes. Porque entonces, solo hay que separar dificultades e inconvenientes. Claro. También podemos decir... Que... Vale la pena... Superar... Todas las contradicciones. Todas las contradicciones. No solo... La de la muerte. La de la muerte. Not only... Not only that of death. Pero Silo insiste en esta contradicción. But Silo insists in this contradiction. Porque... En su experiencia... En su gran experiencia... Because in his... Experience... In his big... His great experience of life. Él ha ido reconociendo. Él ha ido reconociendo. He goes... He went on recognizing... En distintas culturas... En distintas culturas... Y en la... Nueva situación histórica que estamos viviendo. Y en la nueva situación... Y en la nueva situación... En la histórica situación... En la que estamos viviendo. En la que estamos viviendo... En la muerte... Que... Que la muerte... Como contradicción... Es... La más importante... es la más importante situación que tenemos que resolver. Sí, que tenemos que superar. Sí, 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 sí. ¿Bien? Sí, creo que el círculo está completo. Un círculo. Sí, un círculo. Sí. Nos quedan para otras conversaciones ver si los otros principios también se vinculan. Sí, podemos, sí. Pero me parece que este, como tú dices, está completo. Ajá, ok, bien.